Lola es divina la perra y el zorro no quiere, ¿no? No, para mí no quiere, no quiere. Ahí va, mirá el zorro. Uy, se fue uno. Bueno, no, no, no quiere el zorro. No, no. Che, no puede ser más lindo. Está bien de la paz. Mirá lo que es el zorro. Me da cosa a mí, ¿no? A mí es como... ¿Pero qué? ¿Cómo dice? Que debe estar asustado por las luces. Por las luces. Lo mismo, bueno, claro, lo mismo le pasa a algunos perros. Entonces, si no, si está asustado... Ah, pero se echó una meada. No, ahí se está tranquilizando. Es que es cuestión de tiempo también.